Cumbre Mundial de la Mujer, el Día Internacional del Internet, Marketing para Emprendedores, Contratos en temas de emprendimiento y muchas noticias más aquí en el segmento de los jueves. Así que, ¡acompáñenme! Madres de Emprendedoras, episodio 174. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las ventas, ese equilibrio, la mentalidad, todo lo que necesitamos para emprender a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, ¡bienvenidas! Y el día de hoy estamos jueves 23 de mayo del 2019, jueves más aquí en el podcast, ya saben que los jueves traemos noticias, segmentos de noticias, noticias de actualidad, de emprendimiento, sobre tecnología y todo este tema de empoderar también a la mujer. Y ahora dedicamos el podcast a todas aquellas personas que tienen dispositivos Huawei. ¿Por qué? Porque Huawei ha sido puesto en la lista negra por Donald Trump y en general en los Estados Unidos y esto obviamente vamos a ver cómo repercute tanto en la empresa, que es un gigante asiático y también sobre todo en los usuarios. Bueno, realmente es impactante esta noticia. En todo caso, quería dedicar obviamente a aquellas personas que tienen Huawei porque no sé qué pasará con los usuarios, qué medidas se tomarán y cómo irá evolucionando este gigante asiático para poder solventar estas dificultades que va a tener tanto con Google y con las actualizaciones de Android y todo lo demás. En todo caso, bueno, dedicado el podcast, ahora sí quisiera invitarles, ya saben ustedes, como siempre, invitarles a la Academia de Katiaman.com, esta academia que promete ser una formación continua para emprendedores con temas justamente de marketing, de venta de emprendimiento, de administración, de gestión del tiempo, de equilibrio, de energía en general, todo un arista porque apoyamos o creemos que debemos ser emprendedores holísticos en todas las áreas desarrollarnos y pues a través de nuestro emprendimiento generar servicio a los demás. Esa es la idea. En todo caso, ahora estamos en la clase número 9 del curso Validar Ideas de Negocio en la cual vamos a ver una estrategia más para poder validar esa idea que es el crowdfunding. No todos los productos o todas las ideas podrán validarse, pero es una opción. El crowdfunding es realmente una metodología para validar tu idea de negocio que está tomando fuerza y que vale la pena, obviamente, verlo en el curso. Recordar que estamos con el 50% de descuento para todas aquellas personas que entran a la Academia y que normalmente la suscripción es de 10 dólares, ahora va a ser de 5 dólares mensuales. Ahora pueden acceder a 8 cursos ya muy valiosos que les van a guiar paso a paso y con el soporte de mi parte y de aquí en adelante. Todos los cursos que se van poniendo es la misma cuota, es una tarifa plan, esto no sube. Y ahora estamos con el 50% de descuento, así que tomarlo en cuenta. Les quería comentar del Meetup, también el tercer Meetup de emprendedores en el mundo digital que vamos a hablar sobre cómo mejorar la presencia para emprendedores y para pymes en el Internet y que se va a dar el jueves 30 a las 6 de la tarde aquí en el Working Up en Quito, Ecuador que va a estar súper bueno, así que ahí dejo los enlaces para que se puedan suscribir, registrarse y ahí es donde vamos a sortear los 1040 dólares que tenemos en premios con la consulta online con la validaridad de tu negocio y la estrategia de marketing digital que puede aplicarse para tu negocio. Es completamente personalizada, de mi parte. Así que bueno, he lanzado esto. Ahora sí vamos a entrar con las noticias realmente que están muy, muy interesantes y comenzamos con la primera noticia que nos trae... Bueno, esto pasó ya el viernes anterior, pero justamente el jueves anterior eran las noticias y era importante traerlo. El jueves 15, el jueves, ¿qué jueves era? Déjame ver... Bueno, es el 17 de mayo, perdón. El jueves 17 de mayo se conmemoraba el Día del Internet de manera internacional. Y bueno, este es un... he traído de Wikipedia para saber cuál es el origen, por qué este 17 de mayo fue tomado como el Día del Internet. Y dice en Wikipedia, el Día del Internet es una efeméride que se celebra tanto en varios países, México, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, España, Colombia, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Venezuela, República Dominicana y otros países del mundo. El 17 de mayo, impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet de España. Se celebró por primera vez el 25 de octubre del 2005 y poco tiempo después la cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre del 2005. Decidió proponer a la ONU la designación del 17 de mayo como el Día Mundial del Internet. Día Mundial de la Sociedad en la Información y lo cual después terminó es el Día del Internet. El día, como habíamos dicho, fue fundado el 17 de mayo del 2005 y parte de una idea, que es la iniciativa del Día del Internet surgió como, habíamos dicho, como una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet a la que se sumaron diferentes asociaciones españolas que veían con interés el compartir una fecha con la que cada uno hace para acercar a la sociedad de la información y a todos los ciudadanos en forma general. Esto también fue apoyado por Latinoamérica, que apoyó esto y de ahí se fueron sumando varias asociaciones como Argentina, Chile y demás países. México también. En todo caso, ahí queda el recordar que el día viernes anterior, el 17 de mayo, fue el Día del Internet. De esto, esta información fue traída de Wikipedia. Y vamos con esta otra noticia que había comentado en la intro y es Google rompe con Huawei, cuyos móviles quedarían sin sus apps y actualizaciones. Esta noticia nos trae elpaís.com y dice, la pelea entre Huawei y la administración de Donald Trump amenaza con salirle muy cara al gigante tecnológico chino. Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware, de software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, según señaló este domingo a la agencia Reuters, citando a una fuente muy cercana del asunto. Tras Google, un puñado de lo más importante de fabricantes de procesadores han anunciado que dejarán de vender sus productos a Huawei. La decisión se produce después de que el gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. Aunque en el caso de Huawei el conflicto es anterior a la última ofensiva arancelaria porque se extiende a acusaciones de espionaje. No solo Google ha anunciado que dejará de dar soporte a Huawei. Este mismo lunes han surgido, ha seguido su ejemplo varias importantes firmas de procesadores como Intel, el mayor del mundo, Qualcomm, Bradcom, Micron Technology, Western Digital. Han suspendido el envío de chips y memorias a Huawei, lo que afectará no solo a los teléfonos, sino también a otros productos como ordenadores o tabletas de tecnologías de conexión. Con el bloqueo Google, Huawei puede estar al borde de la mayor crisis desde que la administración de Trump le declarara la guerra. Según informa la cadena británica BBC, los móviles de la marca china que estén en circulación podrán actualizar las aplicaciones y aplicar los correctivos de seguridad, así como actualizar los servicios de Google. Pero como Google lanza la próxima versión este año, a finales de este año, es posible que no esté disponible para los dispositivos de Huawei. Las próximas versiones de sus móviles, además, no podrán contar con aplicaciones y servicios populares como YouTube o Maps. Las nuevas apps que se incorporen en la tienda de Google Play Store ni al correo electrónico de Gmail. Realmente complicada la cosa. De momento, la cuenta oficial de Android en Twitter ha intentado tranquilizar a los usuarios asegurando que el tiempo que cumplen con los requerimientos del gobierno de Estados Unidos, servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect, continuarán funcionando en los dispositivos de Huawei existentes. También Huawei se ha apresurado a tranquilizar a sus usuarios, afirmando que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicio post-venta a todos los teléfonos y tabletas Huawei y Honor, su segunda marca, vendidos o en stock en el mundo. De los futuros dispositivos no se dice nada. Google está analizando a nivel interno los detalles de los servicios específicos que serán vetados según las fuentes mencionadas. Los abogados de Huawei están evaluando también el impacto de las acciones del Departamento de Comercio, señaló un portavoz de la firma china el viernes. La empresa asiática aún tendrá acceso a la versión de Android disponible a través de licencias de código abierto. Disponible para cualquiera que quiera usarlas. Sin embargo, Google dejará de prestar colaboración y respaldo técnico a Huawei para sus servicios y los de Android según las mismas fuentes. Esta en realidad es una noticia muy impactante que ha conmocionado a todo el mundo porque mucha gente utilizamos, bueno yo no utilizo mi hijo, utiliza Huawei. En todo caso, esta noticia es traída de elpaís.com. Vamos con la otra noticia que nos trae el telégrafo que habla toda inversión entra al contrato de emprendimiento y esto aplica a la parte económica aquí en Ecuador donde se está planteando y se está viendo desde el Ministerio Laboral plantear estos nuevos contratos y veamos qué es lo que dice la noticia. Esa nueva figura nació en el Consejo Nacional del Trabajo y Salario CNTS. La propuesta de reforma al Código Laboral pasará a la Asamblea para su aprobación. El contrato laboral por emprendimiento tiene divididos a los especialistas. Esa propuesta fue aprobada el 15 de mayo por el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios CNTS que agrupa al gobierno, empresarios y trabajadores. Se trata de un contrato especial para emprendimiento y nuevas inversiones. Sin embargo, su tamaño que consiste en aumentar la etapa de prueba de los obreros de tres meses a máximo tres años. La primera preocupación, es decir, a decir del abogado Francisco Jiménez se da porque no hay límites económicos en la figura de emprendimiento ni de nuevas inversiones. A la final se está pasando más a los réditos económicos que a garantizar la estabilidad del obrero, señala. Detalló que los negocios de las grandes capitales deben ser más controlados y no podrían llamarse emprendimientos. Esa figura es para las pequeñas y medianas empresas. Ese periodo de prueba variará conforme al plazo que pongan los empleadores para que funcionen sus negocios. Para acceder a ese contrato, los interesados entregarán sus planes de negocio en el Ministerio de Trabajo para su aprobación. El documento deberá establecer el tiempo, entre paréntesis, de máximo tres años que tomará un negocio para generar rentabilidad. También se detallará el número de empleados que requieren el emprendimiento. La propuesta todavía no se definió el formato exacto ni las características del plan. Si la empresa fracasa antes del periodo aprobado por la cartera de Estado, los empleados pueden ser despedidos con todos los beneficios de ley sin que esto se convierta en un despido intempestivo. Y aquí está un cuadro, una infografía donde habla cómo está el contrato del emprendimiento, cómo el empleado sigue manteniendo los décimos terceros, décimos cuartos, son los de reserva, modificaciones por desahuso, despido y todo lo demás. Y comparado cómo está el contrato actual de trabajo o cómo estaba antes en el contrato actual del Código Orgánico de Trabajo y cuál sería en base al contrato de emprendimiento. El emprendedor está en la responsabilidad de asumir los rubros por desahucio. El artículo 184 del Código Laboral establece que el desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra su voluntad de dar por terminado el contrato. Además, señala que el empleador bonificará al obrero con el 25% del equivalente de la última remuneración mensual para cada uno de los años de servicios prestados. Esta iniciativa promueve la solidaridad entre los eslabones siempre que respeten los derechos de los obreros, aclaró Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Emprendedores consultados dijeron que ese contrato evitará que se registren mayores pérdidas en el caso de fracasar en una iniciativa. De ser así, los rubros que generarían los despidos por desahucio son menores a las indemnizaciones por concepto de despido intempestivo, dijo uno de ellos que prefirió no ser citado. Si el emprendimiento tiene éxito, el trabajador firmará un contrato indefinido. Wilson Araque, director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Industria, indicó que ese cambio dinamizará la inversión porque los ciudadanos tendrán más opciones de emprender. Abogados laboristas están en desacuerdo a firmar el contrato indefinido luego de que se genere rentabilidad. Javier Barba es uno de ellos. Él dijo que esa figura generará inestabilidad. Según el código actual, una vez que la etapa de prueba, 90 días, sea superada, se firma un contrato indefinido, pero con la figura del emprendimiento, señala Barba, el espectro de la prueba aumenta a tres años, hasta que el negocio genere ganancia. Esto afectaría al empleado porque cumpliría sus funciones sin garantías de estabilidad, reconoció. Aunque Rodrigo Gómez de la Torre, de la Cámara de Agricultura, e integrante del CNTS, por los empleadores, considera que no aumenta el tiempo de prueba. Más bien garantiza que el trabajador no pierda sus derechos. Una forma de desincentivar la inversión. Es poniéndole demandas laborales a un empresario que arriesga, se endeuda y en muchos casos fracasa, aclaró. Esta es una interesante debate y una noticia que nos trae el telégrafo en relación a estos contratos de emprendimiento que ya se han aprobado aquí en el Ecuador y que yo estoy de acuerdo. Como emprendedores debemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que muchos de los emprendimientos a veces no funcionan y esperar firmar un contrato indefinido después de tres veces es algo ilógico. Así que yo apoyo este cambio. Vamos con la otra noticia que habla de marketing digital para arquitectos. Errores frecuentes que deberías evitar. Así que atención a todos los arquitectos o los que se dedican a este sector. Así que esta noticia nos trae plataformaarquitectura.cl es una plataforma chilena. La industria de la arquitectura no es ni la sombra de lo que solía ser. En un mundo donde la mayoría de los servicios se adquieren por internet, los arquitectos que no presten cuidado al marketing online están cavando su propia tumba. Los que prosperan hacen uso efectivo de la tecnología y de las herramientas que ofrece marketing digital. tienen más presencia en internet y más contactos con las potenciales ofertas que de seguro no te alcanzarán si estás cometiendo los siguientes seis errores. Y habla. Error número uno, no tener estrategia. Error número dos, no definir el producto y los servicios. Error número tres, no determinar un público objetivo. Eso es claro. Error número cuatro, no tener una página web decente y efectiva. Error número cinco, no invertir en SEO. Error número seis, utilizar las redes sociales de manera incorrecta. Y repito, estas nuevas, estas seis estrategias que se debe tomar en cuenta. Y yo diría, no solo en el ámbito de los arquitectos, sino en cualquier emprendedor que quiera estar en el mundo digital. Y es la primera, no tener una estrategia de marketing digital. Es importantísimo tener una estrategia. No definir el producto o los servicios claramente. No determinar el público objetivo. Hemos hablado bastante aquí en el podcast sobre el avatar, sobre tu bella persona, como quieras llamar. Tienes que definir bien tu público objetivo. Error número cuatro, no tener una página web decente y efectiva. Claro, no es cuestión solo de tener una página. Primero, tener una página. Hay mucha gente que no tiene ni página. Hace todo a través de Fanpage, lo cual es un grave error. sino que tener una página decente, usable, efectiva. Y voy a sacar, ahora que estoy hablando de esto, sobre unos 25 puntos de usabilidad que podríamos hablar sobre las webs. Que me voy por otro lado. El error número cinco es no invertir en SEO. Obviamente, es importante que la página web y todo lo que tú hagas en el mundo online tiene que estar enfocado a tener un buen SEO. Y el error número seis es utilizar las redes sociales de manera incorrecta. Así que, es importante tomar en cuenta que está detallado un poco y yo solo las he nombrado porque si no, se hace muy larga la noticia. En todo caso, quedan los enlaces en las notas del programa para que puedan acceder y revisar el detalle. Y vamos con la última que es la que nos trae el universo y que dice comercio y política áreas en que las mujeres ganan espacio. Y esto trae colación a la cumbre mundial de la mujer que se desarrolló aquí en Guayaquil, en Ecuador. Y les comento que dice en el lanzamiento de la aplicación móvil Mujeres Sin Límites para impulsar fuentes de trabajo y con el compromiso de acompañar y con, de acompañar el empoderamiento femenino a nivel comercial, político, cultural, se cerró la cumbre internacional de mujeres en Guayaquil. Estos ámbitos forman parte del plan nacional de empoderamiento que presentó la fundación Mujeres Sin Límites. Al acto llegaron 1.200 personas además de 100 emprendedoras un 95% de público fueron mujeres y también hubo hombres interesados en el plan. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, ofreció un conversatorio especial para enfatizar que en la sociedad se debe evitar los estereotipos y dar libertad para que la mujer incursione en áreas que le agradan. En este aspecto coincidió la también expositora Ivo Avvid Ali, gerenta regional de sostenibilidad de DP World Medio Oriente y África, quien habló del nuevo rol de la mujer en el comercio mundial. Rigoberta Menchú está en Guayaquil en la cumbre mundial de mujeres. Ella hizo énfasis en que las empresarias deben dejar que las mujeres propagan sus proyectos y capacitarlas, obviamente. En DP World se enfocan en cuatro ejes de trabajo en mujeres. Uno es en darles un mentor para capacitarlas, otro es contar sus historias de esfuerzo, también un programa para escucharlas y que digan que creen que está mal o que se debe mejorar, dijo. Esta misma metodología está implementada en DP World Posorja en Guayas, donde se construye el puerto de las aguas profundas. Allí cuenta con un 34% de colaboradoras que estuvieron en la cumbre, entre ellas las tres primeras operadoras de grúas Génesis, Érica y Yolanda. Otro aspecto que se enfatizó en la cumbre fue el rol de la mujer como mediadora de cambios en conflictos. Elena Parpe, representante de Naciones Unidas para Venezuela, Colombia y Ecuador, expresó que la mujer debe liderar los manejos de conflictos de paz y que se la debe tomar en cuenta en la coyuntura actual. Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa en Nariño, Colombia, resaltó las campañas en la frontera para evitar el conflicto armado. ¿Por qué utilizar armas debemos resolver con el diálogo? Expresó en el mensaje de su exposición Mujer Constructora de Paz. La guatemalteca Menchú coincidió en la necesidad de que la mujer siga educándose para liderar planes. La mujer debe ser maestra de maestras, enseñar en todo momento a sembrar una planta hasta liderar. Si una mujer joven cree que aún no puede educar, entonces siga preparándose, no tenga familia, advirtió Menchú. Y esto va, es que buen mensaje. Organizadores de la cita indicaron que con la aplicación que habilitarán al público en los días próximos prevén ayudar a más de 20.000 mujeres a capacitarse y encontrarles un puesto de trabajo. como ven esta es una noticia que nos trae El Universo donde recoge todos los comentarios los testimonios de diferentes mujeres tanto de Ecuador de Guatemala de varios países Colombia que se han dado cita para comentar todo el protagonismo que está teniendo la mujer y aquí coincidimos con la educación aquí también apoyamos a la educación a la formación y a hacer a empoderarse para liderar ese es el objetivo así que bueno hasta aquí terminan las noticias las noticias las clases pienso que estoy en la academia no no las noticias del día de hoy espero que hayan sido de su agrado ya saben para todos los suscriptores que dan los enlaces si ustedes quieren profundizar más en algún tema o revisar a detalle alguna noticia y pues bueno gracias gracias hasta aquí el episodio gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iTunes por compartir todo esto siempre con las personas que también se pueden beneficiar de estos contenidos y también por suscribirse a los cursos recuerden estamos con 8 cursos ya y pues con el 50% de descuento es decir una suscripción solo de 5 dólares mensuales y adicional también recuerden que estamos en el Meetup el tercer Meetup que se ofrece para el jueves 30 en el cual vamos a sortear 1040 dólares en servicios que ya les he comentado consulta validación de negocio y estrategia personalizada de marketing importantísimo ya vieron que aquí en una de las noticias recomienda tener una estrategia así que ojo a buscar estrategia de marketing para darse a conocer en el mundo digital y bueno me despido deseándoles es un jueves como saben decir viernes chiquito pero bueno hay que trabajar con ganas con ánimo y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de mujer emprendedora muy seguramente con la biografía de otra mujer maravillosa así que nos vemos un abrazo chau 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 CC por Antarctica Films Argentina